No quiero amar la juina en esas árboles lejos Ahora me la iguales Vivir por estar en mi vida No sabría decir amor, y de eso es tremendo Hay que buscar los días que se fueron Ya serán igual los primaveras El amor y el sabor de los primeros peces Y lo que en fin es la ventura, en fin es el remordimiento Ya no pueden arreglar ninguna tus cabellos Ni el canto se alcanzará para el olvido Ya no será la cita y eres temprano O acaso tarde muere oscurece el cielo Por eso, lleno de luz en la plaza Los primeros sueños de amor Que no se olvidan jamás En la plaza hay aquel café Donde mal bucee un te quiero Y tú dejaste tu mano Sorba el migrero en mi cuero Tú te llevas en el sol El amor en tu piel El amor en tu piel El día se va a partir Tú me dejas sin luz Y el crepúsculo en que ayer Íbamos siempre a encontrarnos No sobran más la vida Adelines enterrados Porque ya Porque ya Ya no Nosotros O este eterno Crepúsculo que muere en mi Desde que te amo y no sé Desde que te amo y no sé Porque te lo compartí Si me dices Si me dices que me quieres Que me quieres Como nunca Manas que nunca Y me jurás Y te juro En vano En vano Porque es así Tú me quieres ver feliz Yo a ti igualmente me concedo Que yo me quedo así No sé qué diablos haré en la tierra Porque un hombre Sin amor No encuentras sitio en estrellas Para apagar su dolor Las ansias de aquel amor que se va hoy O que te llevas Es la hora Médete pronto Que este gratisculo muera De una vez y para siempre Aunque por siempre te quieras Me queda tu sonrisa Me queda tu sonrisa Grabada en tu cuerpo Y el corazón te dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte Quizás comience a amarte Quizás comience a amarte Para ti No sé si te ame mucho No sé si te ame mucho No sé si te ame poco Pero así sé que nunca Volveré a amar así Pero así sé que nunca Volveré a amar así 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 qualified Gracias.